Un gran mago del oliente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el Superdisco Chino. Es aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un bolino, es un rollo que es divino, es el Superdisco Chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 disco chino, 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 fino, 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 filipino Si te abulen los develes, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido, es un disco de la china, es el super disco chino Si te prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco, que jaleo, que jaleo, todo el mundo está en disqueo Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino ¡Gracias!